Bueno, muy buenos días a todos nuestros amados hermanos, a todos aquellos hermanos que ya sea en forma directa o diferida, para todos nuestros amados hermanos que por internet nos siguen a través de esta página y les saludamos afectuosamente con un cariño muy grande, gracias a Dios por el sacrificio de ellos que dan para poder estar al pendiente de esta palabra que el Señor nos permite llevarles hasta la comodidad de sus hogares, que Dios los bendiga. Hoy quiero solamente hacer una pequeña, pequeña referencia acerca de lo que estuvimos estudiando en esta semana, hablando del arrebatamiento, el rapto. Fue un tema que Dios nos dio, bendito sea Dios, pese a que hay muchas contradicciones últimamente acerca de este tema tan importante, Dios nos permitió ventilar, observar a través de la palabra de Dios, todos aquellos misterios, secretos que Dios esconde en su palabra, pero de quien los esconde, como cuando Jesús dijo, Padre te doy gracias que hayas escondido todas estas cosas de los sabios y los entendidos y se lo hayas dado a los niños. Esa es una verdad para ellos, es decir, para los orgullosos, para los soberbios, para los siervos malos, la palabra de Dios está oculta. Para aquel que no tiene respeto por la palabra, Dios se esconde en un halo de misterio todos aquellos versículos que necesitan revelación cuando venimos humillando nuestro corazón y nuestra mente delante de Dios. Una de las cosas que yo quiero mencionar con ustedes es precisamente todo esto relacionado con el rapto es algo que está en la Biblia y aunque no vamos a darnos ahorita la tarea de poder hablar sobre eso, sí para mí es importante mencionar algunos aspectos. Lástima que tampoco están los niños completos, o sea, los niños todos, porque sería muy bueno que también ellos escuchen esto que vamos a hablar. Pero de alguna manera, hermanos, si ustedes como adultos le ponen toda su atención a la palabra de nuestro Dios, estoy seguro que si ustedes tienen un buen corazón y cariño para sus hijos, para sus pequeñitos, yo estoy seguro que ni tardos ni perezosos ustedes llevarán al conocimiento de estos niños esto que vamos a ver ahorita. Primero déjenme comenzar y por qué no hacemos primero una pequeña oración pidiéndole a nuestro Dios que Él bendiga este pequeño entremés. No, no estoy predicando de una manera formal, estoy dando un pequeño entremés, por así decirlo, una pequeña botanita para que más al ratito, ¿verdad?, podamos tener unos cantos y pues me gustaría que ya al ratito tuviéramos el desarrollo de nuestra actividad para poder dar a entender lo que los niños aprendieron en estos días. Así que hagamos una pequeña oración. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, reconocemos, Señor, que somos gente privilegiada al tener este mensaje, al tener esta enseñanza. Quiero darte gracias, mi Señor Dios, por esta palabra que Tú nos diste durante toda esta semana en esta escuela bíblica de vacaciones. Señor, quiero agradecerte, quiero darte las gracias, gracias, porque fue tan ameno, tan lleno de satisfacción, tan lleno de revelación, la palabra, la enseñanza que Tú nos diste. Yo quiero darte las gracias, mi Dios, porque Tu palabra siempre está dispuesta, Tu palabra siempre estuvo dispuesta en esta semana para poder revelarnos, Señor, la enseñanza que Tú quieres que recibamos. Ahora, Padre, quiero solamente concluir con este pequeño mensaje, con este pequeño sermón, todo lo que estuvimos aprendiendo en este tiempo. Gracias, Señor, gracias, porque yo estoy seguro que Tu palabra trascenderá en el corazón de aquellos que estuvieron acompañándonos durante todo este tiempo. Gracias, Jesús, gracias por todos y cada uno de aquellos que van a recibir este pequeño mensaje. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gracias, gracias a nuestro Dios. Pues entrando de alguna manera en una forma más seria acerca de este asunto, pese a que la palabra de Dios nos previno, nos advirtió que en los últimos días habría mucha gente que se opondría a la verdad de la palabra de nuestro Dios. Hay un texto que a mí me ha llamado mucho la atención y que fue parte de lo que estuvimos estudiando durante esta semana en esta EBDB. Ahorita, gracias a Dios, me siento bastante, un poco más mejorado en mi voz. Gracias a Dios por ustedes que han estado orando. Gracias a Dios por muchos hermanos. Tenemos una hermana en Arizona, en Pónix, Arizona, la hermana Margarita, luego digo su nombre mal, a ver si no lo digo mal, Morataya, Morataya. El otro día estaba yo platicando con ella por teléfono y me dice, hermano, soy así. Digo, ay hermanita, le digo, bueno, espero que me esté escuchando la hermana o nos escuche en diferido. Es una hermana muy hermosa que ha estado haciendo ayunos por un servidor, ha estado haciendo ayunos y oración por un servidor. Y créanme que doy gracias a Dios porque sé que Dios la está escuchando y la ha escuchado porque me siento bastante bien, bendito a Dios. No para cantar, no para poder predicar mucho, tengo que hacerlo de todas maneras con mucha delicadeza. Pero gracias sean dadas a Dios por nuestra hermanita amada, nuestra hermana Margarita. Yo lo voy a decir su apellido como me viene a la mente. Nuestra hermanita Morataya o Moratoya. Ay Dios, bueno, perdone mi hermanita si me está escuchando, pero usted sabe que es usted. Dios la bendiga. Y gracias a Dios por ello. Pero bueno, regresemos al tema. Había estado hablando con ustedes en un texto bíblico, en el libro de Romanos, capítulo 1. Quiero que vayamos rápido a ese versículo. No voy a entrar en lujo de detalles, no estoy predicando. Estoy solamente haciendo un poquito de tiempo para que nuestros hermanos que faltan por llegar puedan acompañarnos en esta nuestra clausura de nuestra escuela bíblica de verano. Así que tenemos un versículo en el capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 18, en el versículo 18. Ahora, si son tan amables, si tienen su Biblia, voy a pedirles por favor que le den fuerte esta lectura como buenos soldados de Jesús. Vamos, ¿cómo dice? A ver, otra vez. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo con la razón de la verdad y la justicia de los hombres que le tienen la verdad con la justicia. Ahora, ¿se dan cuenta de la magnitud de ese versículo bíblico? ¿Se pueden dar cuenta de la magnitud de ello? Hay algo bastante fuerte ahí. En primer lugar, me da mala atención cuando dice, porque la ira de Dios es manifiesta. ¿Contra qué, sobre qué o sobre qué cosa? Primero, piensen la ira de Dios. Amados, esto sí es fuerte, esto sí es bastante profundo. Estas son cosas muy fuertes. La ira de Dios que se manifiesta, ¿cuándo y por qué o por qué motivo? Cuando nosotros, amados míos, nos damos a la tarea de detener la verdad, de detener la verdad. Y esto es una de las luchas y guerras y batallas que estamos padeciendo y sufriendo en estos últimos días. A través de tantas doctrinas, a través de tanta religión, a través de tantas situaciones traídas por apóstoles, profetas y un mundo de gente, hermano, que simple y sencillamente lo que están haciendo es detener la verdad con injusticia. Niegan la palabra de Dios, niegan la traducción de la palabra de Dios, niegan precisamente lo que Dios quiere que aprendamos y sepamos. Y esto dice la Biblia que vendrá el día en que Dios con grande ira traerá, manifiesta esa ira contra todos aquellos pastores, aquellos ministros que niegan la verdad, que no declaran la verdad de Dios y por esa causa hay tanta ignorancia y tanta gente que se está perdiendo, a pesar de estar sumergidos en su iglesia, sumergidos en actividades buenas, honestas, entregadas, etc. Pero hermanos, lo que salva es el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado. Y luego estuvimos viendo algunos otros versículos en segunda de Pedro capítulo 3, donde la palabra de Dios dice que también llegaría el momento en que muchas gentes dirían, ¿dónde está el advenimiento? Algunas personas pueden creer que esta palabra advenimiento tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero recordemos, amados míos, que la palabra de Dios, y hemos estudiado y hemos comprobado mediante estos textos bíblicos, que la palabra de Dios nos habla de un rapto, sí nos habla de un rapto. Y la segunda venida del Señor, o el advenimiento del Señor, es otro evento. Por ejemplo, ¿por qué se le llama la segunda venida del Señor? Porque Él ya vino la primera vez cuando nació en Bethlehem de Judea. Él vino, nació, vino como un bebé, como un niño recién nacido, creció, se desarrolló, hizo su ministerio público durante tres años y medio, y tantas cosas que el Señor hizo, como dice el apóstol Juan, si escribiéramos todas estas cosas que Jesús hizo, una por una, cierto, no cabrían en el mundo todos los libros que sabrían describir de tan sólo lo que Él dijo e hizo en tres años y medio. Esto para mí es sorprendente y me deja sin palabras. Luego Él terminó, fue aceptado su trabajo, su trabajo de redención, su vida que Él entregó como una expiación por el pecado y por la humanidad. Fue aceptado por Jehová Dios el Padre, quien es Él, Él es el Padre, Jesús es el Hijo. Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo, Dios es el Padre. Así que Dios aceptó el trabajo redentivo de su Hijo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Ahora Jesús tiene un nombre llamado Jehová Jesús Cristo. Bendito su santo nombre. En hebreo este nombre es Jehová Jesús, y habla precisamente de la divinidad de ese nombre, siendo Jesús un hombre, ahora es un hombre divino, por causa del nombre que le fue dado. Luego más adelante vemos, hermanos, que el Señor cuando dice en su palabra, porque dice los hombres necios o los siervos malos, ¿dónde está el advenimiento del Señor? Esta palabra advenimiento habla del arrebatamiento o del rapto. Para mucha gente, cuando simplemente lee la Biblia de una manera literal, pues nunca va a poder comprender que esa palabra tiene que ver o que está asociada con arrebatamiento o el rapto. Ahora, yo quiero aclararles a ustedes una cosa. Es muy cierto que en la Biblia nunca jamás está la palabra rapto. Pero, no existe esa palabra en la Biblia, eso es muy cierto. Sin embargo, amados míos, el hecho de que no esté la palabra rapto, como ustedes pueden escribirlo de una manera literaria, hermano, eso no quiere decir que no esté el rapto mencionado en la Biblia, porque la palabra de Dios dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y los que estamos aquí, seremos llevados con el Señor. Es como cuando la gente dice, no existe en la Biblia la palabra Trinidad, es cierto. Si ustedes estudian su Biblia, nunca jamás van a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, eso es totalmente cierto. Sin embargo, por el otro lado, amados míos, no necesita la Biblia decir Trinidad, como si lo estuviéramos escribiendo gramaticalmente. Pero, si yo les digo a ustedes, yo no quiero usar la palabra dos, no quiero usar la palabra dos, pero utilizo la palabra dúo, dos, pero si yo no quiero usar la palabra cinco, porque ese número me cae mal, pero yo les digo un quinteto, estoy hablando de cinco. Yo no quiero decir la palabra Trinidad, yo quiero usar la palabra un trío. ¿Están oyéndome? ¿Verdad que tiene mucho sentido? Digo, por lo menos, para mí. No es que yo quiera tener la razón, o que ustedes me den obligadamente a mí la razón. Simplemente, yo no quiero decir una Trinidad, pero voy a decir un trío. Y la palabra de Dios dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, que son tres. Y no necesito que diga Trinidad. Bueno, solamente la gente necia y obstinada e ignorante sabe que va a estar metiéndose ahí en problemas, porque eso es lo que ellos quieren. Así que entonces, hermano, hablando de rapto, hablando de arrebatamiento, cuando el Señor dice en primera tesalonicense, dice, porque en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y luego hay otro texto en los evangelios donde Jesús dice, y si yo me fuere, y os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hay muchas cosas, hermano, en las que necesitamos aprender la palabra de Dios. Pero ahora, como ya vimos todos esos detalles durante la semana, todos los días de la semana pasada que acaba de transcurrir, y estuvimos en la mañana en nuestra escuela bíblica de vacaciones, estuvimos hablando ya sobre todo eso. Ahora yo solo quiero hablar un asunto. Yo quiero llamarle a esto, hermano Efraín, quiero llamarle a esta pequeña lección, los resultados del rapto. Le quiero llamar a este pequeño comentario, los resultados del rapto. Así que yo solamente quiero decirles algo, amados míos, las grandes consecuencias y efectos de la resurrección en el momento del rapto, revelarán las cuatro distinciones principales de las diferentes glorias, de las vestiduras celestiales de los santos que hayan resucitado o que resuciten. Y todos los presentes, hermanos, que no hayan muerto, verán el resultado lógico de aquellos quienes verdaderamente en esta vida vivieron en consagración, en dedicación, en entrega hacia nuestro Señor Cristo Jesús. Así que ellos debieron de haber tenido aquí en este tiempo llamado vida, una vida verdaderamente de dedicación y consagración aquí en la tierra, no después de muertos. Esto que estoy diciendo, obviamente, echa por tierra la enseñanza de que mucha gente dice que a Dios no le interesa lo de afuera, sino solamente lo de adentro. Esa es la verdad y la mentira más grande que Satanás puede decir. Esa es una iniquidad. Esa expresión de que solamente Dios quiere lo de adentro y lo de afuera no le importa a Dios, esa es una palabra inicua, es una iniquidad. Esa palabra viene del anticristo, del espíritu anticristo. ¿Quién habla? Que me dejen nada. No me siento bien de mi voz. Ayúdenme un poquito. No me siento bien. La verdad, apenas empiezo a hablar y luego, luego siento el dolor muy fuerte aquí en mis cuerdas bucales. No son mis anginas. No estoy enfermo de gripa ni de anginas. Son mis cuerdas bucales. Y luego, luego empiezo a sentir el dolor muy fuerte. Entonces, estoy diciendo, amados míos, ¿cómo este asunto es tan delicado? Porque muchas gentes dicen, Dios solamente busca lo de adentro, lo de afuera a Él no le importa. Quiere decir que por fuera, por fuera, en este cuerpo, ¿verdad? Puedo tatuarlo, puedo hacerle perforaciones, puedo hacerle cortes de cabellos estrafalarios, estrafalarios, satánicos, para decirlo directamente cómo es. ¿Cuáles son esos cortes estrafalarios y diabólicos? Por ejemplo, cuando los muchachos se rapan una parte de aquí, se cortan, se dejan un cabello largo de esta manera. A los niños, para que se vean como niños ricos, yo no sé que los niños ricos sean así, pero yo no sé cuál es la idea, les hacen un honguito redondo, y todo esto pelón, les dejan como una jícara. Me imagino que le llevan al peluquero la jícara para que nada más le haga todo, así que no se vaya, que no se vaya ahí por otro lado, ¿verdad? Esos pelados, esas formas de cortarse el cabello, son antibíblicos, son satánicos, y muchas otras cosas. Quiere decir entonces que por dentro puedo vivir una vida de santidad, y por fuera puedo ser un demonio, puedo ser un diablo. Eso no es bíblico, ni siquiera es aprobado por Dios, obviamente, así que de alguna manera, amados míos, como estoy diciéndoles a ustedes, tenemos que aprender a vivir una vida de dedicación y consagración. Déjenme decirles una cosa, hay tanto que hablar sobre el tema que estoy hablando ahorita, que en un momento determinado puedo estar un poquito más relajado, el mensaje que Dios nos ha dado durante esos últimos domingos, es un mensaje muy fuerte, muy poderoso, muy profundo, muy alto, muy ancho, y la verdad, les he dicho que mi cuerpo ha estado agotándose bastante a causa de la palabra, no estoy quejándome, solamente estoy diciendo que ustedes necesitan mucho ayudarme a mantenerme en alto, si es que quieren toda esa palabra. Ahorita estoy solamente un poco relajado, tratando de hablar con ustedes sobre este asunto, pero ahora continuemos y veamos este asunto. La Biblia dice claramente, no tengo la cita, pero si ustedes la tienen a la mano, la podemos compartir con los hermanos de internet, a lo mejor ellos la tengan más pronto que ustedes. Entonces, la palabra, el texto es este, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie jamás verá al Señor. Ahora, déjenme decirles algo aquí, muy chusco en el pizarrón, déjenme decirles algo muy chusco. La palabra de Dios dice que debemos vivir en un núcleo de santidad. Y cuando Él nos llama, este en un momento determinado, podríamos hablar, en forma sencilla, sobre el sello de la santidad. Y en el sello de la santidad, encontramos tres ámbitos. Por ejemplo, hablamos en este caso de los niños, hablamos de los jóvenes, y hablamos de los adultos. Así que, en este sello de la santidad, está involucrado estos tres niveles de gente. Ahora, no estoy, no estoy pensando que ustedes van a creer que al no poner ahí a los ancianos, ellos ancianos ya no pecan. Estoy hablando de que los adultos representan a los dos grupos, adultos maduros. ¿Está claro? Sí, hijo. Hebreos 12, 14. Así que, quiero que lo busquen, Hebreos 12, 14. ¿Va a creer la cupo? No, bueno, yo te la pido, pero no, estoy bien, estoy bien, sí, no, gracias. Entonces, si ya lo tienen, lea no fuerte, por favor, si son tan amables. Entonces, habla de una balanza, paz, y santidad. ¿Ya lo vieron? Esta es una balanza, paz, y santidad. Ahora, no vamos a meternos mucho en eso, pero estoy hablando algo de ese texto bíblico. Ahora, entiendan un punto interesante. Este es algo de lo cual yo quiero mencionarles, la santidad. Me estaba diciendo unos amados hermanos, ahora que estábamos en la convención, me estaban buscando para saludarme y conocerme personalmente. Eso a mí me halaga, pero todos los halagos he aprendido a entregarlos a los pies de Jesús, y no quedarme yo con ninguno de ellos. Yo los recibo con gozo, con gratitud, con alegría, pero tan pronto como puedo, lo hago, y es ir al Calvario y decirle, Señor, esto no es mío, esto es tuyo, esto te pertenece. Ellos me halagan, y me llenan de muchas flores, por causa del mensaje que ellos oyen todo el tiempo a través de Internet. Pero no es que yo los desprecie, simplemente no son míos, porque yo no tengo nada, no soy nada, no puedo conocer nada sin Él. Así que lo que yo puedo decirles a ustedes es por Él. Así que lo primero que hago es venir y los pongo a los pies del Señor. Y varias personas me decían, hermano, yo la única cosa que admiro de usted, es que usted no pierde la visión de estar hablando sobre santidad. Santidad que la mayor parte de los lugares cristianos ya no se predica, ya no se habla mucho de santidad. El mensaje de la santidad ya es anticuado para muchos predicadores. Nunca tengan esa puerta cerrada, y que se los he dicho, ese cocóles es el que siempre la cierra. Entonces, yo les he dicho a ellos, bueno, mientras Dios me mantenga lúcido, voy a tener que estar predicando siempre sobre santidad, porque es el mensaje que llena la Biblia desde Génesis Apocalipsis. Si alguien quiere recibir bendición de Dios, aprenda a vivir en santidad. Si alguien necesita bendición del Señor en las áreas que éstas sean posibles, vivan en justicia y en santidad, y van a darse cuenta, amados míos, que es lo único que Dios nos demanda y nos pide. Pero aquí, ¿por qué les estoy hablando de estos tres ámbitos? ¿Cuál es el que en un momento determinado podría ser de impacto para ustedes? A lo mejor los tres, pero a mí me llama la atención el asunto de los niños. Se han dado cuenta que Dios nos ha dado, bueno, porque Dios lo ha puesto en mi corazón, y yo se los estoy compartiendo todo el tiempo a ustedes, y Dios nos ha estado llevando a poner una máxima atención a los niños. Pero, ¿qué hemos tratado de hacer con los niños? Yo he hablado con mi Señor en mis momentos de oración, y le he dicho al Señor que yo me he esforzado para que ustedes como padres, como abuelos, como abuelas, padre o madre, a enseñen a sus hijos a vivir en santidad. ¿Cómo van ustedes a orillar a sus niños a vivir en santidad? Quítenles la tablet, quítenles sus teléfonos celulares, quítenles todo eso a sus muchachos, a sus jóvenes, y ustedes, ustedes los van a llevar a una vida de santidad, de separación, de apartamiento. Esa es la razón por la que Dios nos ha llevado a vivir de esa manera, y es la razón por la que Dios nos ha orillado a estar dándoles la comunión a los niños cada ocho días, y ungirlos, y cercarlos. Pero, hermanos míos, yo he estado viendo con mucha tristeza, y por qué no, con mucha angustia, he visto que el domingo el Señor hace algo maravilloso con sus niños, cada que ellos vienen y reciben la unción, y reciben la comunión. Dios restaura la vida de ellos, pero tan pronto viene el día lunes, y ustedes empiezan otra vez con su misma rutina. Y veo a sus niños cargando su celular, y viendo un mundo de juegos satánicos, que ustedes pueden decir, ¡ay, este pastor a todo le mira satanismo! Piensen ustedes de mí lo que quieran, me tiene sin cuidado, se los digo seriamente, porque sé dónde estoy parado, y sé a dónde mi vista está puesta. Si ustedes no quieren hacer caso, santos, yo sé que cuando llega la presencia del Señor, Él no tiene por qué recriminarme absolutamente nada, acerca de sus hijos, de ustedes, porque yo hablé, yo hablé y levanté mi voz, mucho, muy alto, muy fuerte, quienes no hicieron caso fueron ustedes. No sé en dónde ustedes tienen un, no sé en qué cifran, esa vanidad, ese orgullo estúpido, de tenerle a sus niños una laptop, y dejárselos día y noche, un celular con internet, y que los niños estén ahí. Últimamente, a mí me entristece mucho, ver simplemente a mis nietos, los veo con el celular, y ellos están de esta manera, ellos están así, con el celular. Les digo a ellos, no tardará mucho, en que usen lentes, de fondo de botella, de esos que apenas, si se va, van a poder soportar, el puente de su nariz, porque va a ser tan pesado, el grueso, el espesor, de esos anteojos, que hasta se les va a inflamar, el tabique de su nariz, es cierto, estoy hablando en serio, pero no entienden, no entienden, siguen en su necedad, ahora, Sharmahandahaya, ahora entienden, por qué Dios, tiene tanto interés, en los hijos de ustedes, los únicos, que no tienen ningún interés, de ayudar a Dios, y no es que Dios, necesite ayuda, estoy diciendo, si el Señor, ya los santificó, el domingo, si el Señor, ya limpió sus ojos, si el Señor, ya limpió sus oídos, hermanos, entonces, cuál es la necedad, el orgullo, totalmente insolente, tonto de ustedes, de seguir consintiendo, que sigan viendo, toda esa suciedad, a través del internet, yo no lo entiendo, a veces yo, cuando me baño, me dice, por ejemplo, a mi esposa, ayúdame a limpiar el patio, vamos a barrerlo, pero, ya me siento bañado, ya me siento limpio, y mejor me, le digo, mejor voy por la comida del perro, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy flojo? No, porque ya no quiero ensuciarme, ya no quiero llenarme de polvo, y todo eso que, que vuela, cuando está uno barriendo, la palabra de Dios, nos enseña, que Jesús, cuando venimos a la iglesia, Él limpia nuestra casa, pero tan solo termina el culto, vamos allá afuera, y Él que hace, Él saca los demonios que hay dentro de nosotros, pero tan pronto termina el culto, y con nuestras críticas, con nuestros odios y rencores, indiferencias, y un mundo de cosas, inmediatamente, no recuperamos esos, esos dos demonios, que sacó Jesús de nosotros, sino que vienen catorce, de cada uno, se multiplica, por el cien por ciento, así que Dios saca un demonio de ustedes, y apenas salen allá afuera, y se agencian diez, si Dios saca diez, al rato tienen ustedes veinte, y así es como sucede, así que amados, Dios nos está llamando, a vivir en santidad, en justicia, pero desgraciadamente, hermanos, esos predicadores, hombres y mujeres, que enseñan, que lo que nada más a Dios le interesa, es lo de adentro, y lo de afuera no le interesa, son siervos de Satanás, son siervos del diablo, ese tipo de pastores, que predican eso, porque en cierta medida, hermanos, déjenme decirles algo definitivamente, y lo voy a decir con una sola palabra, otra vez esa puerta, hermanos, amárrala, ponle algo ahí, o tírala, tírala, y el saguán, a ver después que se hace, entonces, oigan esta palabra, amados míos, oigan esta palabra, escuchen, la santidad, el apartamiento, en que ustedes vivan, en este tiempo, es su boleto, para irse, en el arrebatamiento, bendito su santo nombre, oyeron eso, así que amados, ustedes tienen que aprender eso, tienen que tenerlo, hermanos, de una manera, totalmente consciente, las 24 horas del día, latiendo en su corazón, no sé ni cómo lo dije, la santidad, el apartamiento, en que ustedes vivan, aquí, en esta vida, es su pase, automático, para irse, en el arrebatamiento, si yo le preguntara, por ejemplo, para no mencionar nombres, simplemente voy a generalizar, si yo le pregunto, a esos padres, que, hasta han dejado, de ofrendar, de diezmar, han dejado, de darlo de internet, o de la luz, lo que sea, para comprarle, un internet, un celular, una laptop, a sus niños, yo nomás, les pregunto, a esos papás, ustedes desean, que sus hijos, se vayan en el rapto, yo no sé, cuál sea su respuesta, no importa, que su muchacho, o su muchacha, sea de quince, dieciséis años, no importa, ahí está usted, comprándoles, ahí está, agenciándoles, todo este material, yo les pregunto, a esos padres, de veras, quieren que sus hijos, se vayan en el rapto, yo no sé, que respondan, pero yo voy a responder, por ustedes, saben, cuál es la respuesta, respuesta, no, no quieren, que sus hijos, se vayan, en el rapto, esa, es la verdad, no quieren, que sus hijos, se vayan, en el rapto, saben por qué, porque ustedes, los odian, odian, a sus hijos, desde el momento, que le traen la laptop, toma mi niño, me eché una droga encima, pero no importa, vale la pena, vale la pena, vale la pena, toma hijo, ahí está, tiene internet, tiene todo, todo lo que necesitas, para navegar en internet, y ver lo que quieras, saben, que hacen esos padres, odian a sus hijos, los odian, de odiarlos, los odian, de odiarlos, porque si de veras los amaran, los llevarían a vivir, en separación, y en santidad, delante de Dios, y ustedes también, así que hermanos, la resurrección, la resurrección, de los muertos, que han muerto, en Cristo Jesús, que nos han precedido, ellos van a resucitar, pero van a resucitar, con vestidos de gloria, van a resucitar, siempre y cuando, tengan vestidos de gloria, y que son sus vestidos de gloria, como los tejieron, como los bordaron, como los fueron, construyendo sobre ustedes, a través de santidad, a través de santidad, viviendo en santidad, fuera, toda palabra ociosa, de sus bocas, que jamás, se oigan en sus labios, en sus bocas, que salgan, esas palabras, sucias, asquerosas, serpientes, cebollas, y ajos, y todo aquello, el cristiano, que sigue hablando, todas esas majaderías, es porque nunca, ha nacido de nuevo, porque nunca, ha nacido de nuevo, porque nunca, ha tenido la experiencia, así sea bautizado, en lo que haya sido bautizado, mientras haya, todas esas palabras, sucias y asquerosas, eso no es vivir en santidad, porque Dios no puede, saben ustedes, que son ustedes, delante de Dios, miren, que son ustedes, delante de Dios, fuerte, fuerte, son ustedes vasos, pero ustedes saben, si son vasos, de qué, como dice, de honra, y de deshonra, si este es un vaso, de honra, Dios anhelará, todo el tiempo, estar bebiendo, de ahí, pero si este es un vaso, de deshonra, beberían ustedes, agua sucia, agua puerca, no lo hacen, aún muchas veces, cuando su niño, agarra el refresco, y a, como dicen, a boca de jarro, y cuando se le toman, y está comiendo, un pan de dulce, o algo, y, y toma el refresco, quedan las ballenas, nadando dentro del refresco, apetecen ustedes, comerlo, beberlo, pero son de sus niños, ¿verdad que no? ¿y por qué creen ustedes, que Dios, y qué les hace pensar a ustedes, que Dios sí puede, tomar de ti, un vaso, donde hay mezcla, de agua sucia, y agua puerca, y por qué creen, que Dios sí lo va a hacer, porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque Él es paciente, porque Él es humilde, y por eso creen ustedes, que no, Dios sí va a recibir, mi alabanza, que yo le dé, sí, acabo de decirle, a mi suegra, o a mi mamá, a mi hermana, acabo de decirle, un montón de majaderías, y peladeces, pero ya vine aquí al culto, hermanos míos, yo vengo egresado, del conservatorio de música, y voy a dar lo mejor, de la alabanza, a mi Dios, sí, pero acabas de venir, a decir una serie, una serie de majaderías, allá afuera, que te hace pensar, que Dios, va a apetecer, le va a gustar, tomar de este vaso, la mitad, toda revol, revol, revoloteada, o como le quieran decir, y que el Señor diga, bueno, está bien, porque los amo, y porque los quiero, y se le queda atorado, aquí un, pedazo de ballena, ¿creen que Dios puede hacer eso, santos? No, Dios busca que tú y yo, vivamos bajo el sello de la santidad, y que vivamos bajo esa condición, así que amados hermanos, no tengo tiempo de hablarles a ustedes, sobre los vestidos espirituales, me gustaría hacerlo, pero necesitamos avanzar, en muchos aspectos, aún así me gustaría hacerlo, porque es necesario, pero recuerden, van a ver, van a ver, tres tipos de vestiduras, con los que la gente se va a levantar, cuando venga la resurrección, quiero que vayan al libro de primera de Corintios, capítulo 15, por favor, ah, Gracias. Y quiero que vean, quiero que vayan al capítulo 15 del versículo 40 y, déjeme, así, ¿verdad, hermano? Bueno, pienso yo, pienso que estoy bien. Ajá, 41, exactamente. Ahora quiero que vayan al versículo 41 y 42, 41 y 42, por favor. Como dicen. Muy bien. Muy bien. Estrellas y luna. Entonces, esto que está hablando la palabra de Dios, habla precisamente relacionado a los tres lugares que existen en el tabernáculo. Estos tres lugares, uno es llamado el atrio, otro es llamado el lugar santo, otro es lugar, otro es el lugar santísimo, y así cada uno de estos tres vestidos tienen que ver con estos tres lugares. Es decir, Dios nos ha llamado a crecer espiritualmente, y estos tres niveles de crecimiento son aquellos tres niveles de gloria de resurrección. Por eso dice, en la palabra dice, así también es la resurrección de los muertos. Es decir, hay gloria de sol, hay gloria de luna, hay gloria de estrellas. Ahora, si ponemos en orden, aquí en la estatura del tabernáculo, encontramos que aquí está la gloria de las estrellas. Luego tenemos la gloria de la luna, y luego tenemos la gloria del sol. Estos son los tres niveles de crecimiento espiritual a los que Dios nos ha llamado a crecer, si queremos irnos en el arrebatamiento. Ahora, déjenme mostrarles a través de la palabra de Dios, estos tres niveles, espero poder mostrárselos a ustedes. Vamos a Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes, amados míos, cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo trece del libro de Mateo, ¿Él se mostró como el buen sembrador? ¿Lo han oído y lo han leído? Nada más oí tres voces o dos. ¿Los demás no lo han oído nunca en su vida? ¿Ah? Ahora, a ver, a ver, ¿cuántos niveles habló el Señor en que había crecido la semilla que Él sembró en el campo? ¿A cuáles tres niveles el Señor mencionó? A ver, hermana querida. Bueno, sé dónde estás hablándome, la raíz, el tallo, y al final habla de la espiga llena. Pero bueno, perfecto, eso es correcto. Pero no es el punto en el que yo estoy parado ahorita. Estoy hablando que Él habló de tres niveles. ¿Ya ven cómo no saben, a pesar de ser del camino crucificado? Entonces está hablando de que la semilla creció al treinta por ciento, daría su fruto al treinta, después al sesenta por ciento, y llegar hasta el cien por ciento. Aunque nosotros, a través de la palabra de Dios, hemos aprendido un cuarto nivel de crecimiento, que es el ciento veinte por ciento. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero no creo que lo haga. A ver, ahora vamos a ver, ¿dónde encontramos aquí a un grupo que hablan, o que nos hable, de que son el grupo de los treinta, de los del treinta por ciento? Vamos a ver aquí en capítulo siete de Apocalipsis. Y aunque no es realmente mi intención llenarme de todo este asunto, o llenarlos a ustedes, de todas formas necesito mostrarles estas cuestiones. Estoy esperando que no me dé a mí todo el aire, pero tampoco a ustedes. Pero vamos, creo que ahí, estoy esperando que no choquen la pared. Creo que ahí está bien. All right, a ver si no me molesta a mí. Si no, lo voy a poner directo a ustedes. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, ¿qué fue eso? No, está bien. ¿Mandé? Aventó ahí un poco de poder. Bueno, ahí chequenlo. Vamos a ver. Estoy en el capítulo siete del libro de Apocalipsis, capítulo siete, versículo nueve. No quiero entrar en detalles, solamente a menos de que ustedes inquieran, solamente que ustedes pregunten, podría yo responderles a sus preguntas. Ahora, vamos a ver aquí. Dice, después de estas cosas, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, y linajes, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, ahora vean ahí, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Ahora, si ustedes leyeran en hebreo, este versículo, aquí encontrarían que dice, vestidos de ropas blancas, simples. ¿Están oyendo eso? Ahora, estos son aquellos, voy a escribirlo, para que no se pierdan ustedes, y puedan tener, el complemento, de todo ello. Bueno. Aquí tenemos, a los del treinta, por ciento. Estos son, los del treinta por ciento. ¿Estamos oyendo, santos? Ahora, estas son, oíganme bien, estas son, estos que están vestidos, de blancos sencillos, de blancos, vestidos blancos, sencillos, son los que tienen, el nivel de estrellas. Son los que tienen, el nivel de estrellas. Quiero que regresen, a primera de Corintios, el quince, y, vean ahí, cuando dice, creo que era el cuarenta o cuarenta y uno, donde dice, porque una estrella, es diferente, de otra, en brillo. Búsquenlo, y léanlo, por favor. ¿Lo tienen? No oigo. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella, es diferente de otra, en gloria. Así que entonces, esta, quiero, quiero tomarme el tiempo, de estar mencionándoles estas cosas, amados míos. ¿Saben por qué, de alguna manera, estamos estudiando, o más que todo, repasando estas cosas? A lo mejor ustedes digan, y yo estoy seguro, que pueden decirlo, uy, venir de tan lejos, para oír algo, que yo ya sé, desde hace mucho tiempo, a lo mejor yo les diga, bueno, está bien, hace mucho tiempo, que lo saben, y yo podría darles una pregunta, hacerles una pregunta, si tanto tiempo, que tú llevas, que sabes eso, y por qué, pues entonces, no lo has practicado, y no te has apresurado, a ponerlo por obra. Y no estoy tratando, de vengarme, ni de hablar con ustedes, de mala manera, simplemente, es una verdad. Así que entonces, entiendan, aquí estamos hablando, de un grupo, enorme, porque así lo dice, si regresan, por favor, Apocalipsis, si regresan, van a ver, van a ver, la cantidad de gente, que es esta. ¿Están allá en Apocalipsis, otra vez? Los veo muy pasivos, los veo demasiado pasivos. A ver, vamos al versículo, al versículo 9, a ver, fuerte, como dice, después de estas cosas, miré, y aquí, una, ahora vean ahí, una grande, una grande compañía, la cual, ¿qué cosa? era tan grande esta compañía, que ninguno podía, ¿qué? Contar, de todas gentes, ahora, escuchen, acá en manos, no se distraigan, ¿ya? Muy bien, ok, bendito su santo nombre. Yo nada más, quiero que ustedes hagan, una, un resumen, no cuantitativo, un resumen, que a lo mejor, ni sé cómo decirles mi pregunta, pero, vamos a ver, y dice, que toda esta multitud, que no tenía número, era gente, de todo tipo de gente, linajes, pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y de la presencia del cordero, y todos ellos venían vestidos de ropas blancas, y traían palmas en sus manos. Ahora, en un término, natural, ¿quiénes son todas estas gentes, linajes, pueblos, y lenguas? Son cristianos, obviamente, ¿de dónde? ¿Del camino crucificado? ¿Del niepi? ¿O de dónde vienen? Ya se lo estoy diciendo, de todas las denominaciones, que existen en el mundo entero, de ahí viene toda esa gente, y vienen vestidos de ropas blancas, sencillas, son los que representan, a esa innumerable cantidad, a esa innumerable cantidad, que son gentes, que solamente, llegaron, a los pies, del Señor Jesucristo, en estatura espiritual. Aquí cabe hacer una mención, dice, versículo 14, versículo 14, quiero que lo lean fuerte, y bonito. ¿De dónde vienen esas gentes? A ver fuerte, para ustedes, ¿qué es esa gran tribulación? A ver, los tres años y medio, dice la hermana. Los que perdieron el arrebatamiento. Bueno, ¿quieren oír la calificación? ¿Sí? Bueno. Tache. No, aquí la Biblia dice claramente, vienen de gran tribulación, pero no de la grande tribulación. Ahora, son gentes cristianas, como dijo la hermana, pero que en esta vida, no hicieron más allá, para poder crecer, en el nivel, al que Dios, nos ha predestinado a todos, sino que ellos, se quedaron estancados, en los pies, se enamoraron, de su salvación, se enamoraron, de los dones, se enamoraron, de estar dando vueltas, girando alrededor, de los pies de Cristo, pero que nunca subieron, la montaña, para poder llegar, hasta la cabeza, es decir, nunca, se esforzaron, por llegar, como dice, en Efesios 4, 13, a la estatura, del varón perfecto, ellos solamente, se conformaron, con el nivel, de salvación, nada más, y no quisieron, aprender más, no abrieron, su mente, ni su corazón, para dar, más lugar, a la naturaleza, de Cristo, en ellos, es decir, nunca, permitieron, que Jesús, formara, en ellos, la naturaleza, humilde, de Él, que es la estatura, de la cruz, la estatura, del Señor Jesucristo, como dijera, el apóstol Pablo, en segunda de Corintios 2, 2, cuando dice, cuando yo vine, a vosotros, no me propuse, saber nada, de ustedes, cómo son, qué hablan, qué piensan, cómo razonan, yo no vine, para saber nada, de ustedes, sino de Cristo, y de Cristo, crucificado, y cuando dice, de Cristo, crucificado, habla, de la estatura, del Señor Jesucristo, estamos oyendo, entonces, ahora, cuál es la cualidad, cuál es la cualidad, o qué fue, lo que le valió, a estas gentes, del nivel, del 30%, irse, en el arrebatamiento, qué les valió, eso necesitan, ustedes, investigarlo, pero no le voy a decir, que lo investiguen, de aquí a ocho días, lo van a tener, que investigar, ahorita, en estos segundos, bueno, tenían fundamento, de sangre, fuego y agua, ok, y mira una cosa, me gusta, pero vean esto, bueno, perfecto, lavaron sus vestidos, en la sangre, además, vuelvo a repetirlo, además, qué fue, lo que más, ellos obtuvieron, qué más, fue la ganancia, para ellos, es que, a través de sangre, fuego y agua, es como ellos, lograron, escúchenme, amados míos, es como ellos, lograron, adorar, glorificar, bendecir, agradecer, darle a Dios, el tributo, la adoración, y alabanza, que Él es digno, de merecer, y ellos, lo hicieron, y si ellos venían, de qué cosa, pero, no, no de la gran tribulación, omitan la palabra, la, venían de gran tribulación, ahora voy a hacer un ejemplo, ¿cuántos, por la causa, el motivo que este sea, consideran ustedes, que están, en gran tribulación, a ver si está clara, mi pregunta, materialmente, también, yo estuve hace poquito, enfermo, casi a punto de morir, ¿perdón? Sí, pero aún así, mira, es lo que yo, por eso quiero que hagan, una gran diferencia, ahorita yo les voy a, les puedo mostrar, si ustedes quieren, cuáles son las gentes, que vienen, de grande tribulación, de la gran tribulación, de tres años y medio, lo dice Apocalipsis también, pero esta gente, que menciona aquí, en el capítulo siete, no son gente, que vienen, de la gran tribulación, sino que en esta vida, fueron, grandemente atribulados, tuvieron carencias, enfermedades, padecimientos, desprecios, odios, estuvieron llenos, de desprecios, por parte de los hermanos, de la iglesia, por su misma familia, vivieron en pobreza, en escasez, vivieron en grandes, tribulaciones, pero lo más glorioso, y se lo voy a decir, de una vez, ya para no preguntarles, lo más glorioso, de todo ello, es que en medio, de su gran tribulación, de su gran tribulación, siempre, se mantuvieron, en santidad, oigan eso, el punto al principio, de ahorita, fue, la santidad, la santidad, quiere decir, que ellos, se apartaron, vivieron en santidad, en justicia, y a pesar, de que estaban, en gran tribulación, nunca, esas tribulaciones, nunca, opacaron, el brillo, de su deseo, de amar, de glorificar, de bendecir, de exaltar, de agradecer, al nombre de Jesucristo, nunca, desmejoraron, en su deseo, de hacer buenas obras, obras de amor, de caridad, nunca, se involucraron, en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad, que Satanás, mueve a hacer, a todo mundo, sino que, pese a la tribulación, que vivieron, supieron, vivir en justicia, en santidad, en separación, en rectitud, delante de Dios, hermanos, queda eso entendido, si ustedes tienen alguna otra impresión, díganmela, no estoy predicando, estoy solamente teniendo una plática, mientras llegan los cinco mil almas, que se van a reunir aquí, amén, alegría, ¿quién dice, bueno, el significado de la palabra, tribulación, descompresión, afigidos, angustia, agobiado, problemas, problemas, ¿vieron eso? no está hablando, de la gran tribulación, miren, si ustedes aún así, pueden creer, que pueden refutarme, pueden hacerlo, yo les doy libertad, de que lo hagan, pero voy a tener, que decirles, han estudiado algo, sobre lo que en sí, va a ser, la gran tribulación, de tres años y medio, donde la palabra de Dios dice, que tanto Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón, Lucifer caído, que es el dragón, la serpiente antigua, todos los demonios, venidos de las antiguas, de las antiguas creaciones, es decir, de la prehistoria, todos estos diablos, estarán aquí, caminando en las calles de la tierra, y habrá aflicción, cual nunca jamás, ningún, perdón, ningún ser humano, ha atravesado, y donde dice, que la gente estará, matándose unos contra otros, los diablos, destruyendo esto y aquello, ¿están viendo eso ustedes, ahorita aquí, en este tiempo? Para nada, pero estamos sufriendo, ¿qué? Tribulación, ahora, para hacer una, 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 un énfasis, muy, muy, marcado, en este asunto, escuchen lo que voy a decirles, ¿cómo consideran ustedes, los momentos de tribulación, en que Dios los hace caer a ustedes aquí? ¿Cómo lo han considerado? ¿Cómo lo tienen ustedes, en consideración, estas tribulaciones, que en esta vida, en esta vida, nos acontecen? ¿Cómo los tienen considerados? Bueno, pruebas, me gusta, perfecto, perfecto, oigan lo que está diciendo, la hermana Keta, ¿están de acuerdo o no? ¿están de acuerdo o no? Algunos están callados, entonces, díganme su opinión, los que se quedan callados, díganme entonces, o sea, estoy, estoy preguntando, en qué consideración, tienen ustedes, en su mente, en su corazón, lo que, este tiempo de tribulación, estamos sucediendo, antes de, bueno, eso lo estoy preguntando, antes que, hay una parte, parece que es en Santiago, donde dice, en nada comparamos, las tribulaciones, que hoy, ahí está, perfecto, me equivoqué, vamos a Romanos 8, búscalo, 8, 18, estaba pensando que era Santiago, a ver, ella está diciendo, que es para pruebas, por eso les preguntaba, si estaban de acuerdo, con ese concepto, si estaban de acuerdo, bueno, mientras buscan, le damos la bienvenida, a este joven, que viene, Conchelito, viene contigo, hija, ¿ah? ¿sí? oh mira, que bueno hijo, bienvenido, bienvenido, esperemos, llenar tus expectativas, porque todos tenemos, expectativas, que solamente, Dios puede llenar, pero hay veces, estamos tan llenos, en el mundo, hoy en día, estamos muy llenos, de muchas religiones, y un mundo de costumbres, y cosas de estas, que en realidad, uno se queda, con nuestras expectativas, vacías, y dice uno, no, como que no llena, mis requisitos, esperemos que, el Señor, hoy tenga misericordia, de nosotros, y de ti, y puedas llenar, tus expectativas, que a lo mejor, hay en tu mente, en tu corazón, bienvenido hijo, bienvenido, a ver, por ahí tenía, sí, a ver, Samuel, a ver, ya, a ver, mira, aquí hay una Biblia, búscasela también, de todas maneras, hijo, que bueno hijo, que bueno, nunca es tarde, el Señor viene ya pronto, el Señor viene muy pronto, ya hay, estamos hablando, algo acerca del rapto, este es nuestro tema, ahorita, y estamos hablando de, cuánto de veras Dios, dice, dice la Biblia, que Él no quiere, que nadie se pierda, sino que todos, alcancen a arrepentirse, y mira, el hecho de que estés aquí, no es más que, la voluntad de Dios, de salvarte, de hacerte salvo, y confirmar, ese llamamiento, que un día tú tuviste, y que el Señor dice, no, sabes que, a mí, mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano, tú eres una oveja de Él, y nadie te va a arrebatar de la mano de Él, te voy a decir, ¿por qué? porque abajo está la mano del Hijo, y arriba, como una tapa, está la mano del Padre, así que, dice que nadie, nos arrebata de sus manos, bueno, Romanos 8, vamos allá, Gloria a su Santo Nombre, sí, hermanito, a ver, ahorita, vamos a ver, primero, a ver, bueno, a ver, de la lectura, si ya lo tiene, hermano, el hermano nos está compartiendo, Romanos 3, 5, 3, a ver, Romanos 5, 3, aguérdanos ahí tantito con ese, a ver los demás, léanlo ahí, hermano, no todo esto, sino que también nos gloriamos, de la tribulación, sabiendo que la tribulación, produce el poder, perfecto, 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 ¿oíste eso, manaqueta? ¿sí? ¿ya lo viste? Romanos 5, 3, a ver, los demás, pongan el dedo en Romanos 8, y vayan a Romanos 5, 3, ¿ya vieron ustedes, por qué le estoy hablando, de la tribulación, aquí en esta vida? y, bueno, léanlo, y ahorita voy a tratar de enfatizarlo. Y no sólo eso, para unos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que ahora, la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿ustedes en qué forma consideran, esas tribulaciones, por las cuales Dios nos hace pasar, en este tiempo? Nos está puliendo, pero utilicen el versículo, provoca en nosotros, paciencia, ¿vieron eso? Dani, saca las 6 sillas que hay allá adentro, por favor, hijo, ponlas aquí para, la familia, nuestra amana Elizabeth, ayúdales, ah, están dos Danis, ayúdales, los dos Danis, hay dos Danis, el otro está predicando, así que no puede bajar, a sacar las sillas, ja, 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 ahora, que maravilloso, que maravilloso, gracias por ustedes, ya saben más que yo, ya cualquier día les dejo el púlpito, no se apuren, ¿verdad? Ya me toca sentarme, claro, ya, ya me toca sentarme, a ver, ahora vamos al 8, 8, 8, 8, 18, a ver, vamos al 8, 18, hasta acá, hijo, me gusta verlos a mis hermanos, hasta acá adelante, Ruth, vénganse para acá, hija, vénganse para acá, mis amores, todos, 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 aquí cerquita de mí, o como la hermana Petrita, hasta acá, a ver, ya están listos, acomódense, ahorita leemos la Biblia, acomódense, mis amados hermanos, o sea, que esas personas, que salieron del 30%, siendo que tienen vestidos sencillos, son gente que, a pesar de las simulaciones, glorificaron el nombre del Señor, eso es lo maravilloso, ¿vieron eso? Bien, ahora vamos, léanlo fuerte, por favor, porque lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada, porque lo que en este tiempo se padece, enfermedades, es pobreza, soledad, angustia, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué cosa dice? Todo esto provocará para nosotros un gozo inenarrable, en comparación con lo que viene, entonces les hago una pregunta, ¿vale la pena sufrir por Cristo? Bendito su santo nombre, ¿pero qué es lo que hacemos la mayor parte de nosotros? Cuando viene la pobreza, cuando amaneces y dices, hoy se me antoja unos platos de barbacoa con consomé, y esto y aquello y lo otro, y entonces dice, hermano Dani, vete al mercado para que me traigas, quiero una piernota de barbacoa, y te digo, si creyeras hija que ni para la mitad de un taco tengo, y empieza a ponerse verde, ¿verdad? Como ese hombre Hulk, ¿verdad? Y cuelga al hermano Dani del árbol allá, porque simplemente no hubo para eso. Dice hermano que nuestro orgullo de revelación, Nos revela que nosotros merecemos más que lo que vimos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda situación. Ahora, ¿están viendo santos? Cuando viene la enfermedad, ¿les ha tocado que precisamente la enfermedad viene cuando menos tienen para medicinas? Dice la Biblia, parece que es romano también 8 o 23 o no sé qué, donde dice 8 o 28, A todos aquellos a los que a Dios aman todas las cosas. Ahora, bueno, ¿cuáles son todas esas cosas? Exactamente. Todas esas cosas, todas las cosas, es decir, es decir, el placer y el dolor, todo esto nos ayuda para bien. Es decir, Dios nos lleva en una temporada al dolor, al sufrimiento, a la agonía, a la tribulación, y cuando salimos aprobados, salimos para dar testimonio a los demás de la mano poderosa, maravillosa, admirable de Dios, bendito su nombre, cuando Dios te lleva a las tinieblas, ¿para qué te lleva a las tinieblas? Porque en medio de las tinieblas, toda la maldad, los demonios, los diablos que te atacan, siempre están escondidos en las tinieblas. Y Dios te lleva a la oscuridad, para que ahí puedas saber quién es el culpable de que tú seas un insolente con Dios, que tú vivas delante de Dios en un plan desagradecido, de insolencia, etc. Y ahí es donde batallas con todos tus enemigos. En la plena luz del día no puedes ver las cosas. Tiene Dios que llevarte a las tinieblas, porque hay día y hay noche, hay bien y hay mal, hay riqueza y hay pobreza, etc. Pero a final de cuentas, Dios te lleva por todos estos caminos. ¿Para qué? Para que tú seas pulido, para que tú recibas paciencia, y después de la paciencia, la esperanza, etc. Así que ahora, no voy a agrandar todo esto, sino que vamos a resumirlo. Entonces, volvamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Exactamente, exactamente, Dios nos lleva a estar quietecitos ahí en la tribulación, Dios nos deja totalmente congelados, cuando Dios sopla su aliento frío, nos deja estáticos, nos deja congelados, hay veces que viene cuando Dios sopla su aliento caliente, y es cuando corremos, brincamos, saltamos, porque el aliento caliente de Dios cae sobre nosotros, pero hay veces que Dios dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bien de correr y brincar y hacer tantas cosas, ahora voy a soplar mi aliento frío, y te voy a congelar. ¿Qué es un bloc de hielo? Es agua congelada, y las moléculas están congeladas, están estáticas, pero cuando se derrite, el agua corre por todos lados, porque las moléculas empiezan a moverse por todos lados. Así es Dios con nosotros. Lo que me gusta, ¿saben qué? Es que Dios nos tiene considerados una molécula. Aquí todos somos un montón de moléculas, y cuando Dios nos sopla su aliento frío, a todos nos deja congelados. Pero de repente Dios viene y sopla su aliento caliente, y todos parecemos eso, como un agua que está hirviendo, pero lo único que Dios no quiere, es que seamos, ¿qué? Tibios. Gloria a Dios. Ahora, regresamos para hacerles la última pregunta, que ya tienen ahora sí una respuesta objetiva. versículo catorce, ya lo leímos, pero quiero que lo vuelvan a leer. Fuerte. Si yo le dije, Señor, Tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han venido de gran desfiguración, y han lavado sus ropas, y las han lanciado en la sangre del cordero. ¿Vieron eso? Ahora, ahora la pregunta es esta, ¿Quién es esa gente? ¿De dónde vienen? De gran tribulación. ¿Qué, qué es ese tipo de gran tribulación? Una vida de problemas, de angustia, de carencia, de enfermedad, y todo eso. ¿Pero es de los tres años y medio de tribulación? No. No, 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 no. Ahora, sólo quiero dejar muy claro este asunto. Ellos venían de gran tribulación, y en cierta medida, el estar caminando en estos lados de la balanza de los puestos y opuestos, siempre para nosotros, cuando carecemos de sabiduría, entendimiento y conocimiento, en el glorioso nombre Tetragramaton de Jehová Dios, bendito su nombre, siempre estaremos rechazando las enfermedades, las pobrezas, los momentos de angustia, los momentos, etcétera, de problemas. Así que ahora, escúchenme bien, escúchenme bien. Cuando usted, cuando usted está pidiéndole a Dios, déjenme decirlo así, fíjense, vean mis manos, cuando ustedes están pidiendo a Dios un milagro, ¿por qué le hago así? Porque más que milagro, lo que ustedes muchas veces le piden a Dios, son caprichos. No es que le pidan un milagro, le están pidiendo un capricho. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esa es la verdad. Y cuando usted no recibe la respuesta a ese milagro o a esa obra que ustedes quieren que Dios haga en ustedes, ¿cómo reaccionan? Con enojo, con murmuración, y simplemente dicen, ¡ya no voy a la iglesia! Si Dios recogió a mi padre, a mi madre, a mi abuelito, a mi abuelita, y que era la más dulce de todas las abuelitas, y Dios se la lleva, simplemente porque ya lleva 112 años de vida, oigan, ¿quién resulta entonces más malo? Si Dios a ustedes. Bueno, ok, pero se muere cualquier persona. ¿Y qué es lo primero que hacen? No, yo ya no quiero nada con Dios. Yo ya no quiero nada con Dios, porque Dios no suple mis necesidades. Dios no me ama, Dios no me quiere, porque si de veras me quisiera, hubiera respondido a mi petición. Y hasta van a la Biblia, y se me vuelven teólogos de la mejor excelencia. Porque la Biblia dice, pídeme y yo haré los deseos de tu corazón. Hasta se vuelven teólogos y bíblicos. Pero, ¿qué es lo primero que hacen entonces? Dijimos, dejan de venir a la iglesia, dejan de ofrendar, dejan de diezmar, dejan de visitar a los hermanos de la iglesia para ayudarlos en oración o en lo que sea, y se abandonan al camino de Dios. Entonces, Dios, Dios podrá confiar en ti, si tomas esa actitud. No. Porque, déjenme decirles, dice la palabra de Dios, voy a repetir aquí, dice, vienen de gran tribulación, y, y a pesar de que vienen de gran tribulación, han blanqueado o han lavado sus ropas, ¿cuáles ropas? Sus vestidos blancos sencillos. Aún así, han blanqueado sus vestidos, y los han hecho, ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Quiere decir, hermanos, que aunque usted esté tirado, aunque usted esté ahí, que le diga al médico, ¿sabe qué? Usted tiene, usted tiene cáncer, está lleno de cáncer, entonces, quiere decir que eso es suficiente, para dejar de blanquear, nuestros vestidos en la sangre del Cordero, ¿verdad? No. ¿Qué esperan ustedes? Vamos, miren, vamos a ser, a lo mejor hasta crueles, con nosotros mismos, por lo que les voy a decir. ¿Qué esperan ustedes, después de que, ya han vivido un buen camino, con el Señor Jesús, y de repente, sin esperar, sin decir, agua va, el médico les diagnostica, cáncer en todo su cuerpo. ¿Qué es lo que esperan ustedes, después del cáncer? ¿O qué esperan ustedes, ya con ese cáncer, en su cuerpo? Ah, miren, hay dualidad. ¿Sane? ¿Quién dijo sane? ¿A la hermana? Que Dios la sane, y ella dice, espero la muerte. Por eso, por eso dije, por eso dije, si ya han caminado, un buen camino, con el Señor, y de la noche a la mañana, les viene un cáncer, entonces, ¿qué es lo que ustedes, se esperan, con eso? A ver, nuestro hermano, dice que no, ¿qué esperarías tú? A ver, vamos a dejarlo ahí, a ver, perdón, hermana, perdón. Bueno, ok, también, más o menos, lo vamos, bueno, más bien, bueno, ok, no vamos a calificar, no soy maestro, a ver hijo, con la esperanza de qué, perfecto, perfecto, ok, ok, ahora, vamos a ver, por ejemplo, ok, a ver, pero en esa voluntad, debe de estar, bueno, a ver, como dice el hermano, él te va a ganar en los hoteles, claro, claro, así, ok, va a hacerlo, así es, así es, mientras, habla nuestro hermano Mario, Isaías 38, vamos todos allá, si Mario, pero a ver, me gustó lo que dijiste al último, pero que dijiste, creo que, ese es un punto, hoy, dilo más fuerte, ese es el detalle, y es como dijo Cantinflas, ahí el detalle, a ver, mana, que tal, y ahorita la hermana Marina, la hermana, que le dio cántese, a ver, la gente, la tierra, no se querían acercar a ella, lo que tenía cántese, pero ella, también, tenía conocimiento, o no, tenía algo para la vida, así es, así es, Fíjate, fíjate, les hago una pregunta, me gusta eso que dices, les hago una pregunta, ¿cuándo deberían ustedes de hacer lo mejor de ustedes en adoración y alabanza a Dios? Cuando están en una completa salud o cuando ya están casi viendo ahí la parca, no la paca, esa nunca viene, cuando ven a la parca ya ahí con su guadaña, bueno, estoy diciendo los términos literarios que la gente dice, ¿cuándo? En las más grandes tribulaciones, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver, yo creo que algunos ya están leyendo, está bien, eso me gusta, capítulo 38 de Isaías, quiero que vean del versículo 1 hasta el versículo 9, del 1 al 9. A ver, pero voy a querer que todos lean su Biblia, que todos tengan su Biblia. A ver, ¿cómo? Si ya están listos, digan amén. Bien, ahora, fuerte, ¿cómo dicen? Bien, ahora, fuerte, ¿cómo? Si ya están listos, digan amén. Bien, ahora, fuerte, ¿cómo? Si ya están listos, digan amén. Bien, ahora, fuerte, ¿cómo? Si ya están listos, digan amén. Ahora bien, yo sé, yo sé que ustedes saben mucho de Biblia, estoy ante un grupo de maestros. Sin embargo, déjenme aportar mi humilde conocimiento. Esto, esto es un arma de dos filos. Oigan bien los cuestionamientos que les voy a hacer. Son pequeños, pero son trascendentales. De acuerdo a la Escritura, el Señor ya venía por ese chías. Y le dijo, mira, tu enfermedad no va a ser sanada, tú vas a morir. Hay muchas preguntas que les puedo hacer. La enfermedad de ese chías vino de parte de Satán o de parte de Dios. Vino de parte de Dios. Porque no hay otra forma en la que Dios pueda llevarnos si no es a través de la muerte. Digo, mientras no venga el arrebatamiento. Así que Dios utiliza algún microorganismo, un microbio, una bacteria, lo que sea, con tal de que nuestro cuerpo perezca, porque a lo que le interesa son otras cosas que ya hemos hablado. Y el cuerpo tiene que ir a la tumba, a la tierra donde fue tomado, etc. Así que Dios dijo, bueno, voy a poner una enfermedad sobre él, con la cual a la postre se va a morir, para poder yo llevármelo. Ahora, ¿este hombre estaba listo para irse con el Señor, sí o no? Bueno, si hablamos bíblicamente, sí. Hasta ahí estaba listo. Y el Señor le dijo al profeta, ve y dile porque me lo voy a llevar. Así que de al... Creo que ya no dejé hablar la hermana Marinita. Ok. Entonces, el Señor ya estaba listo. Sin embargo, no estaba listo. ¿Se va a decir por qué? Hasta el momento en que Dios había visto, aun cuando ustedes, yo sé que conocen la Biblia, y conocen del Señor. Dice la palabra de Dios que Él conoce porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, etc. Entonces, yo lo sé, también yo lo sé, igual que ustedes. Pero simplemente escúchenme. Entonces, Él estaba listo, aunque no estaba listo. Su tiempo ya había llegado para irse con el Señor. Cuando yo estoy diciendo que estaba listo, pero no estaba listo, es algo como ahorita... ¿Cómo te llamas, hijo? Aníbal. Como ahorita decía Aníbal, no estamos preparados. No estamos preparados. Cualquiera de ustedes que ahorita... Perdón, hija. Sí, dilo. Por eso me dijo que... Que preparara su plazo. Ah, bueno, ok, fíjate bien. Le dio todavía tiempo. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, si yo le pregunto a Juana, ¿estás lista para que en unos cinco minutos, por un paro cardíaco, por lo que sea, el Señor te va a llevar? ¿Estás ya lista? Honestamente, hija, la verdad no estamos listos. La verdad no estamos listos. Y sin embargo, miren, estamos aquí caminando con el Señor, ¿no es cierto? Estamos caminando con el Señor, cada quien en su forma, en su manera. Y ahí, sin embargo, ahí estamos echándole los kilos. Señor, aquí estamos alabando tu nombre, orificándote. Estoy aquí, Señor. Vengo con el deseo de adorarte, agradecerte, etcétera. Pero hay otros lugares donde no estamos listos, desgraciadamente. Cuando que alguien, creo el hermano Mario, decía, todos debemos estar listos, fue cuando él dijo, pero ahí no, ahí donde fallamos, porque no estamos listos. Bueno, ok. Arrepiéntete. ¿Y eso cuándo debemos hacerlo? Todos los días, en la mañana, y cuando llegamos a casa, del trabajo, de la escuela, lo que sea. Bueno, ahora vamos al punto. Necesito tener sabiduría, de veras, para poder expresar lo que el Señor está poniendo en mi cabecita. Pero como soy un tontuelo, mi Señor va corriendo y yo apenas ahí voy como tortuga. Pero déjeme tratar de esforzarme en decirles las cosas. Dios va a venir por ti, porque como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, cuando dice, Dios ha establecido el orden de los tiempos y ha prefijado los días de tu vida aquí en la tierra. Así que, de alguna manera, cuando tu reloj, cuando tu reloj personal ha marcado ya, por decirlo así, ha marcado la hora final, el Señor va a venir por ti. No quiero hacerlo una pregunta, pero lo voy a decir, pero no me respondan. ¿Cuándo va a venir el Señor? Dos cosas, dos cosas. Cuando se haya terminado tu tiempo de vida, o cuando tú ya estés listo para irte con Él. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, no estábamos hablando del arrebatamiento. Sí, personalmente. Cuando tú estés lista para irte con Él, o cuando se haya llegado tu hora final. A ver, traten de ayudarme, porque ya se está haciendo desorden y ya no me ayudan mucho. No, no me molesto, simplemente, al momento que sintamos que ya hay efervescencia por los niños, pues cortamos porque tenemos la esraclapsura el día de hoy. Así que ahora, vamos a tratar de terminar. Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a venir por ti. ¿Estés preparado o no estés preparado? Exactamente, exactamente. ¿No es triste eso? La verdad, ¿es triste o no es triste? Sí es triste, porque la mayor parte de las veces, nadie de nosotros estamos esforzándonos por estar listos. ¿Pueden decirme ustedes de algún personaje en la Biblia que ya haya estado listo para irse con el Señor? ¿No? ¿No hay ni uno en la Biblia? A ver, a ver, a Jesús no, no me digan de Jesús. Pablo, ¿qué cosa dijo Pablo? Dice, yo estoy listo para ser ofrecido, ya estoy listo para ser ofrecido. ¿En qué fundaba el que Él decía estar listo? He peleado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, nada más con esas dos cositas, nada más. Por lo demás, me está esperando la corona que Dios me dará, no sólo a mí, sino también a todos los de la iglesia del Cantar de los Cantares. ¿Ok? ¿Oyeron eso? Es el único en la Biblia que yo veo que ya estaba listo. Perdón. Hagan una comparación entre Ezequiel y Ezequías. ¿Qué dije? Bueno, ustedes me entienden. Hagan una comparación entre Pablo y Ezequías. ¿Ok? Entonces ahora, vamos a ver. ¿En qué momento? Ahora, díganme una cosa. ¿Pablo vivía en tribulación o no? Si buscas ahí en el alostro del Pablo, vamos a verlo. Donde dice, fui perseguido, fui apedreado, esto y aquello y el otro y bla bla, azotes y uff, 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 uff. Y sin embargo, en medio de toda esa tribulación, supo prepararse. ¿Por qué? Ah, bueno, honrado, se sentía honrado, sí. A ver, vamos, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, ¿qué? Seis. Hay más, digo, pero bueno, a ver. Segunda de Corintios, seis. Vamos a ver desde el uno, y ahí menciona otra vez la palabra tribulación. ¿Ya vieron eso? Ahí menciona otra vez la palabra tribulación. Así que ahora, vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Capítulo seis de Segunda de Corintios. ¿Quieren leer conmigo? Yo creo que ya voy a acabar, hermanos, ya los veo muy inquietos. ¿Verdad? Lo que pasa es que tenemos la clausura del EBDB. No iba a predicar ahorita, pero, gloria a Dios, porque de alguna manera estoy dando la palabra. Adiós a toda la gloria. Así que ahora, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué les parece si lo leemos todo? ¿Sí? ¿Qué les parece si lo leemos todo? ¿Está bien? A ver, vamos a leerlo alternadamente. Vamos a leerlo alternadamente. Para que todos lean. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así. Espérenme un segundo. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Bueno, si me voy deteniendo, nunca vamos a terminar de leer. Así que sigan ustedes. Porque dice, en el tiempo atestable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo atestable, he aquí ahora el día de salud. No dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperiado. En el camino nos sentó las cosas como un ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Vieron eso? En azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. En cantidad, en ciencia, en localidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, ganadores de verdad. Como ignorados, más conocidos, como muriendo, más he aquí vivimos, como castigados, más no muertos. Como doloridos, más siempre gozosos, como pobres, más bendiciendo a muchos, como no teniendo nada, más obviéndolo todo. Más poseyéndolo todo. ¡Aleluya! Nuestra boca está abierta a vosotros, oh corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis desechos de nosotros, más estáis desechos de nuestras propias entrañas. Pues para corresponder al propio modo, como ahí os hablo, ensanchados también vosotros. No junteis en nubo con los infieles, porque es que homanía tiene la justicia por la injusticia, y que comunió la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué convierto el templo de Dios con los tíolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y miren, vivan en santidad, vivan en apartamiento, no se unan con ese tipo de gentes, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros, Padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, ¿qué leyeron? Un mundo de cosas a las cuales también él aprendió a sufrir tribulación. Sí, hermanito. En Efesios 4.24 dice, y vestir el nuevo hombre que es criado contra la Dios de justicia, y en santidad de la mano. Y en santidad, en santidad. Amados, ya les dije, ¿cuál es tu boleto para irte en el rapto? La santidad y el apartamiento en el que debes de vivir. Apártate de toda inmundicia, apártate de todas situaciones de estas. Así que, hermanos, a final de cuentas, podemos regresar a donde estamos hablando del 30%. ¿Ellos venían de dónde? Entonces, ¿ya vieron? Ellos venían de gran tribulación. Les impidió esa tribulación, esa gran tribulación en la que vivieron en esta vida. ¿Les impidió lavar su sangre, lavar sus vestidos y blanquearlos en la sangre del Cordero? No. ¿No les impidió? Amados, amados míos, ¿por qué a nosotros sí nos impide? ¿Por qué a nosotros nuestro odio nos impide lavar nuestros vestidos? ¿Por qué nuestros resentimientos? ¿Por qué nuestra amargura? ¿Por qué nuestros enojos congelados? ¿Por qué esa amargura en la que vivimos? ¿Por qué siempre es un impedimento para que no busquemos a Dios? A veces ustedes ni siquiera quisieron venir a la EBDB porque dicen, no es que no cooperamos. Y si se trataba de que, venga hermana, siéntese, hermana Marina, hermana Jessica, vengase a sentar, mire, aquí está la comida de los niños. Dios, no, gracias, es que no cooperé, gracias, muchas gracias. Soy tan humilde, tan humilde, que no puedo aceptarlo. Esa es la estupidez de la arrogancia, del orgullo, de que el hambre te tira y el orgullo te levanta. Cuando que podías decir, gracias hermana, y decir gracias Dios, mira Señor, tú sabes que ni cooperé, no quise, cuando que tenía y a lo mejor no tenía, pero mira cuánto me amas. Pero todo eso, hermanos, lo van a pagar muy caro delante de Dios. Todo eso lo van a pagar muy caro, porque dice mi Biblia, y creo que también a de ustedes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De la mayor parte de los niños que estuvieron, no cooperaron. ¿Faltó algo? No faltó nada. Vi a mi hermanita Perlita en ocasiones sacar centavitos de su monedero, y digo, ¿quién hace eso? Solo quien de veras ama la obra, ¿quién hace eso? Se necesita ser humildes, y tener amor hacia nuestro Dios. Pero su pase para irse en el rapto es, dejar todo enojo, toda amargura, dejar todo eso, amados míos, y caminar delante de Dios. Bueno, todavía ni he empezado mi tema, mi plática, pero yo creo que desde aquí lo vamos a dejar, porque necesitamos, ¿qué tenemos ahorita? Vamos a cantar unos dos cantos, mientras hablo con mi hermanita. No está Saúl, ni nadie, ni Chayín, ahora sí nos olvidaron todos. Y es que no tenemos quien cante. Sería bueno que pasara nuestra amana Lourdes, que cante, que cante. Ahí viene Lourdes, que cante, que cante. Vamos a ver, nuestro hermano Samuel, vamos a darle lugar, porque de otra manera yo no puedo cantar. Vamos a entonar unos cantos a nuestro Dios. Bueno, puestos de pie, vamos a... Bueno, ahorita aquí ya está nuestro hermano listo. No, 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 no Gracias por ver el video.